Muy buenas a todos, ¿cómo les va? Yo soy Matías, esto es Tribunomade y hoy te enseño cómo hacer el CPF y sus beneficios. Bueno, como decía recién en el inicio, hoy te voy a enseñar a hacer el CPF, qué formas hay para poder hacerlo y los beneficios que traete en el CPF. Al final de este video te voy a decir cuál fue nuestra forma, cuál para nosotros nos pareció la mejor y con la cual lo hicimos. Pero antes que nada, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y nos sigas tanto en Instagram y en Facebook. Primero que nada, ¿qué es el CPF? El CPF es el Cadastro de Pessoa Física. ¿Qué significaría? Como el registro de las personas físicas. Este documento emitido por la Receita Federal sirve para registrar todos los movimientos financieros hechos en Brasil. Existen dos formas de poder hacer el CPF. La primera es a través de forma presencial y la segunda forma online. De forma presencial, lo primero que tienes que hacer es dirigirte a cualquiera de las sucursales de atención de la Receita Federal, como el Cartorio, cualquiera de las redes de Banco de Brasil, Calla Económica Federal o el famoso Correo. Es importante que sepas que tiene un costo de 7 reales hacer este servicio. Una vez que hayas pagado estos 7 reales, te vas con el ticket de pago hasta la Receita Federal. A esto sumarle que tienes que llevar tu documento o pasaporte. Consejo, lleva las dos cosas. Y el acta de nacimiento. No tenés que sacar turno. Esto es por orden de llegada. Y por último, si está todo ok, te van a imprimir tu CPF. Consejo, una vez que lo tengas, hacerle una copia y guardalo. Al original ya podés recortarlo. Y consejo también plastificarlo. Para hacerlo de forma online, te voy a dejar en la descripción el link a donde tenés que ingresar para poder hacerlo. Voy a dejar algunas imágenes acá para que ustedes vean más o menos cómo es que tienen que ir siguiendo paso a paso. Lo primero que vas a tener que hacer es poner tu nacionalidad. En este caso, si sos argentino, ponés argentino. Si no, el país donde seas origen. Luego, clicas donde dice ficha. Y te va a enviar hasta un formulario que tenés que rellenar. En él tenés que poner todos los datos reales. Tus datos reales. En donde dice número de CPF. Obviamente no vamos a ingresar nada, ya que nos estamos inscribiendo al CPF. Por ende, lo podemos dejar en blanco. En el final, donde dice título de leitor, tampoco necesitamos poner nada. Ya que ese número es solamente para los brasileros. Nosotros en los extranjeros no lo necesitamos. Una vez que esté todo ok, clicamos en enviar. Y nos va a generar un archivo con un número de protocolo. Una vez hecho esto, te van a enviar un mail de confirmación. El siguiente paso es sacar la foto de nuestro documento o pasaporte. Vamos a sacarle foto del frente y del dorso de nuestro documento. Y por último, una sosteniendo el mismo documento. A estas fotos, la vamos a adjuntar en forma de PDF. Una vez adjuntadas las fotos en PDF, vamos a enviar un mail al mail que ya nos enviaron. Con una breve descripción de la solicitación del CPF. Este trámite generalmente tarda unos 10 a 15 días. Te avisan si está todo ok. En el caso que no, ellos mismos te van a ir diciendo qué es lo que necesitas agregar para poder hacer el CPF. Si está todo ok, ellos ya te envían el CPF por mail. Y lo que tienes que hacer es imprimirlo y eso, plastificarlo. Si quieres plastificarlo, nosotros en este caso lo habíamos plastificado para que no se pierda y no se rompa ni nada. Te dejo otro link acá en la descripción para poder accesar y verificar si está regularizado tu CPF. En algunos casos suele tardar un poquito más. No te asustes, es normal. Dejalo pasar una semana para que puedas verificarlo y ver que esté todo regulado. Ahora sí, ¿qué beneficios tiene el CPF? Existen tres tipos de beneficios. Por lo menos son los que conocemos nosotros. El primero son descuentos. Ojo, no es en cualquier cosa. Podés tener descuentos en el IPVA, que es el impuesto sobre la propiedad de un vehículo que se paga anualmente. O también un descuento en el IPTU, que es un impuesto municipal de los propietarios de inmuebles en zonas urbanas, que se paga anualmente. La segunda es la obtención de puntos acumulables. En algunos estados de Brasil tiene un sistema para poder retirar estos puntos en dinero. Y en algunos bancos, dependiendo de la cantidad de puntos que tengas, te ofrecen créditos de hasta 50 a 60 mil reales. Y el tercer beneficio son premios en efectivo. Hay estados en Brasil que sortean hasta un millón de reales en notas fiscales. Esto como forma de incentivar a las personas a que coloquen su CPF en todas las notas de compra que realicen. En nuestro caso, nosotros lo hicimos en bucios, pero a la hora de hacerlo fuimos hasta el correo de la ciudad, pero estaba cerrado. Así que desde ahí nos tuvimos que ir hasta Cabo Frío. En el correo pagamos los 7 reales, guardamos el ticket. Así que desgraciadamente estaba cerrada la receta federal, por lo que tuvimos que ir al otro día. Fue rápido, fue fácil, muy sencillo. Al igual que como dije en este video, no tuvimos que sacar turno. La verdad que fue una cola bastante rápida. Fue todo muy sencillo, muy fácil. La chica nos guió y enseguida nos imprimió el CPF que, como dije y reitero varias veces, háganle una copia. Que la copia es simplemente una fotocopiadora que te lo escaneen y guardarlo. El otro que es el original, lo recortas. Ojo, no recortes todo. Voy a dejar una imagen por acá para que se vea cómo va a ser, cómo es el CPF. No tenés que recortarlo todo, solamente hacer un recorte. En el borde general, lo plegás y a eso lo plastificás. Para nosotros la forma más fácil fue hacerlo presencial, ya que es algo más rápido. Te lo dan en el momento. No tenés que andar esperando a ver si te equivocaste alguna cosa, no te equivocaste en otra. Fue todo muy fácil y muy sencillo. Por lo que yo recomiendo que si te vas a hacer el CPF, veníte a Brasil. Tráete los documentos que te dejé en el video. Y andate directamente hasta la Receita Federal que lo haces enseguida, no tardas nada. Ahora bien, dejame en los comentarios cuál de estas dos formas harías vos CPF. Y si te gustó este video, no te olvides de compartirlo. Suscríbete a nuestro canal. Y seguinos en nuestras redes de Facebook e Instagram. Ahora sí gente, gracias por habernos visto y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!